Buenos días amigos y amigas, les habla Luis Lacalle Pou, Partida Nacional Aire Fresco, un gusto saludarlos nuevamente, contarles que este fin de semana anduvo bastante, bastante movido, terminamos el domingo tarde y cansado en las casas nuestras, anduvimos por los departamentos de Soriano, de Flores, de Salto, de Rivera, y también estuvimos en el departamento de Río Negro, con la compañía de Daniel, del diputado Daniel Mañana, estuvimos en Jun, estos últimos 15 días tuvimos dos veces seguidas en Jun, en este caso para conocer de primera mano o para profundizar el conocimiento de primera mano de una actividad que suena poco, una actividad que a veces se la confunde con la granjera, que a veces ni siquiera existen los registros, pero que mucha gente de nuestro país se dedica a veces full time, a veces como única actividad, aunque es bastante difícil encontrar gente que se dedique como única actividad, y otros tanto, y otros tanto, gente que lo hace como actividad complementaria. Estoy hablando de una exposición apícola que se organizó allí a las afueras de Jun, la verdad que hace unos años nosotros habíamos estado en un encuentro de más de 400 apicultores en la rural del Prado, escuchando sus necesidades, escuchando lo bueno de su negocio, lo bueno de su producto, dónde venderlo, por qué venderlo, cuáles eran los cultivos que afectaban, cuáles eran los que beneficiaban la producción de miel, los decretos de las salas de extracciones, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy fuimos a ver otra realidad que viven, en este caso, los apicultores del norte, los apicultores de Río Negro y de zonas aledañas. La verdad que allí estuvimos con la directiva de la cooperativa, nos estuvieron contando, explicando, nos trajimos en la mochila deberes, mandados, para tratar de facilitarle el costo de producción. Nos decían los apicultores que el 60%, 60% del costo de producción va en combustible, claro, se tienen que mover mucho, correr las colmenas para aquí y para allá, transmutar, es el término que nos dijeron que se llama ese movimiento mientras que se está produciendo en los panales. Y bueno, tenemos que ver en ese sentido, tenemos que ayudarles a conseguir créditos para cooperativas. Estamos en el año de cooperativismo, se va a terminar y estas cooperativas pueden ser titulares de recibir ya sea en tecnología, en conocimiento, en preparación, etcétera, etcétera. Allí estuvimos con el diputado Álvaro Delgado, estuvimos con Daniel, escuchando, escuchando lo que venimos haciendo en todos lados, ¿no? En esta gira que le hemos dado por llamar ¿Por qué? ¿Para qué? Para todos tiene algo principal, que es verdad, hablamos, decimos nuestro punto de vista sobre la actualidad, sobre hacia dónde vamos, pero tratamos de mirar, tratamos de ver, de tocar, de escuchar mucho más de lo que hablamos. Es la única forma de conocer la geografía humana de nuestro país, ¿no? La gente que vive, que disfruta, que se alegra, que padece, que se entristece, que espera, que se espera en cada rincón de nuestro país, que va conformando, va conformando el mapa humano, que es el que nosotros tenemos que conocer necesariamente para después poder modificarlo. Así que, la verdad, estamos muy contentos, estamos contentos de este crecimiento, ya no solo político, sino mi crecimiento, y disculpen que ahora en primera persona como como ser humano, como individuo. Si uno no crece como individuo, difícilmente pueda formar parte de un grupo humano que crezca, y esa es la tarea en la cual estamos todos. Agradecerle estos minutitos, como siempre, estamos a las órdenes, les habló Luis de Acállepou, Partido Nacional de Fresco. Gracias por estar.